Música Yo vi de una garza morada dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza morada dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena me aguante Luna, luna, luna llena me aguante Anda muchacho a la casa y me trae la Carolina Para matar esta gavina Que no me deja de ahí La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia ayer tarde, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia ayer tarde, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Luna, luna, luna llena, me enguanta.